Ay me hace matar mi weón Anoche me pase dibujando toda la noche Debería dormir Voy a partir pensando que yo pensaba en la posibilidad de hacer otro video para este canal Si es que llegaba con suerte a los 50 likes Ese es como mi estándar, yo decía con 50 likes voy a hacer otro video Con 50 likes ya, yo juro que me pongo de guata a hacer videos semanal al mes Y resulta que... Y bueno en no se que Haciendo un segundo video por el canal No pensé llegar hasta tan lejos Yo generalmente no continuo los proyectos De hecho los dibujo bien a media Pero bueno, no soy lindo Eso es lo primero, o atractivo al menos Lo descubrí el otro día, pero no el otro día Hace un par de semanas Revisando... Grinter La historia parte sigue, entras a esta aplicación Y resulta que la pones en foto de perfil Y te empiezan a hablar varias personas Y tu empiezas a conversar con otras personas Y llega un minuto en el que tienes que mandar tu foto Y te bloquean Imagina esta situación a lo largo de una semana con 50 personas Las cuales solamente te quedaron hablando dos Porque te querían vender moda Realmente No es que me deje... Osea no me complica Solamente que me baja demasiado la autoestima Y me digo como ya ok Uno ya se ha asumido feo Ya uno se asume que no es tan agraciado ni tan lindo Esto me baja mas la autoestima Hay que hacer algo Osea como que tengo que hacer algo por esto Y bueno dije que había que hacer un video No se si alguna vez como que Has entrado en estas En estas lineas como de aplicaciones A mi me costo mucho entender No en verdad no me costo tanto Pero si me costo entender Que habían aplicaciones que funcionaban para unas cosas Y habían aplicaciones que funcionaban para otras cosas Por ejemplo Tinder Con Tinder Uno tiene que esperar hacer match con la persona Osea Tu literal estas haciendo likes a las personas que te gustan Y separando las que no Y estas esperando la posibilidad De una de las personas a las que leíste Me gusta Haga match contigo Para recien pensar en la posibilidad De tener una cita Y después probablemente ir a la cama O tal vez no Pero bueno Es como el estándar Voy a Vamos a ponerlo como el estándar Tinder por otro lado Es una de estas aplicaciones En las cuales ves tu rango Quien esta cerca Para curar Pero es así 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 funciona Tinder Bueno yo no se le instale igual Pensando como en esa posibilidad Osea como que me diga Ya ok Osea me parece como Hay que alimentar las chistes Y hay que regar el pozo Hay que alimentar la flor Tírale agua al rio Ella esta mas en que la chucha Y Bueno Habian otras aplicaciones antes Que eran como Hornet Era naranja Me acuerdo Parece como Una especie de Facebook Mal trabajado Y mal hecho Bueno Grindr no se escapa Ahora es un centro comercial Literalmente yo digo que Grindr Ahora es un mercado Es el mercado Puedes encontrar putas Wow Diablo señorita Esa hojita Puedes encontrar Escort Puedes encontrar Sustancias Sugars Nunca faltan Y Ederos Buscando minas En una aplicación gay Me acuerdo que también estaba Blue Blue era como Mucho mejor trabajada El problema es que es una red Un poquito cerrada Y es difícil de entrar Porque si Creaste tu usuario Y que es como bien único Y no puede repetirse Hay otros que funcionen con el correo Pero no Este es con el usuario en particular Y el usuario no se puede repetir Porque obviamente Si se repite Tienes como otras cuentas Y era muy abierto Era muy mundial Me acuerdo Yo estuve en esa aplicación Por un tiempo Hice cosas que no debería No me siento orgulloso Porque podía hacer streaming No me siento muy orgulloso Hay una nueva que salió Bueno hay una que como que trata De hacer el El encaje con Tinder Que es como Scroof Algo así No es el No es la de Scroof Es como Scroof Y esa aplicación es como Literal Mueve por su propio peso Como que Acá en Chile No ha visto a nadie Que la ocupe O sea Si alguien la ocupa Es como Ya pucha Porque quería descubrir otras apps Y después la borrar Como que Porque A ver Es un público chico No se match con nadie Justamente por estos mismos problemas De Los canones de belleza Que hay en este grupo Es bien difícil Cuesta mucho sacar este tipo De belleza Y cánones de belleza Y cuesta mucho como Asumirse lindo En este entorno Por ejemplo Acá Hernando Latinoamérica Si bien en particular Si tú no eres rubio De ojos azules Grande musbuloso No eres tan atractivo Mientras que uno Que es bajo Moreno Chico Que no te ayuda mucho Que no te ayuda mucho Y que es demasiado Tóxico con las apreciaciones De lo que es la belleza Y el estándar Y uno también se ha intoxicado Demasiado con estos Cánones de belleza Los estándares de belleza Son inalcanzables Y cuando tratas como De arreglarte a ti mismo También es como Bien difícil No es mucho pelo No es muy atractivo Pero si te quieres depilar Cuidado porque no les gusta Si tienes la piel seca No es muy atractivo Si te vas a maquillar Cuidado porque puede parecer una Barbie A este mundo no les gusta A la gente que es muy raquítica Pero si sacas mucho músculo Te van a tratar de músculo loca Si subiste de peso Hay que bajar Pero cuidado porque Si llegas a bajar mucho de peso Tampoco eres atractivo Tú te vas a la cama Con una crisis existencial Porque dices A quien chucha le gusta Porque El canon es demasiado exigente Creo que realmente Llama la atención En estas aplicaciones Cuando puedes mostrar una foto sin colera No importa Yo creo que esa es como La excepción a la regla De si eres lindo o feo Si subes una foto sin colera Como que de alguna forma Alguien te va a hablar Alguien Vente pero Alguien te va a hablar Como que Los estándares de belleza Se van cuando muestras un poquitito de pie De un ídolo En este mundo funciona así Estoy hablando Písima del colectivo Que el colectivo en general No es así Bueno Si es así Bueno no es así Es que Es difícil de explicar Porque De repente Es así Y de repente no Y Estoy Ayuda Ya bueno ¿De qué andaba? ¿De qué hablaba? Siempre me pasa esta wea ¿Por qué? Me deberían dar guiones Se llama fácil Yo personalmente Como que Desde O sea Hace un par de años Como que me empezó a dar mucho cringe Subir fotos mías De hecho Como que empecé a dejar de Subir fotos Y como que Había Pausado mucho Pero de repente había momentos en los cuales Yo como que me sentía atractivo Y decía Oh Salgo bien en esa foto Y la subía Y después como que me decía Cringe Es que en todo caso Yo como que he vivido el rechazo Como de la básica Yo creo que no habido como en dos o tres personas Que si me han aceptado Y obviamente han sido como mis parejas en un minuto Pero como que yo vivo del rechazo Como que he vivido eternamente De que me rechazan y ni siquiera me aceptan el café A persona que le he invitado Aunque sea como un café Como que No me lo ha aceptado Me lo ha desviado O me lo ha rechazado Como por el lado Incluso Las redes son las que le digo Como ya ok Debri me sale Y es como Aléjate Aléjate Y yo como Tan feo soy Lo sé Lo asumo Pero no me lo han visto tan duramente Ni tan cruelmente Hasta ese punto he llegado Entonces tal vez soy como demasiado eufórico O simplemente no encajo en los canos de belleza Lo que también va mucho por mi actitud Como que en el grupo colectivo Como que esta actitud de ser tan como No sé Como tan Tan eufórico O tan intenso para mis cosas Porque yo soy intenso Yo creo que todo mi compañero lo usaba Yo pensaba que era viola Pero realmente soy re intenso Y me cuesta como apagarme de repente Yo creo que lo ideal Sería como crear una aplicación En la que como que Tu simplemente pongas Quien eres tu Como Es un tus gustos Interesa etc. 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 No veas a nadie más Y solamente te dirán las opciones Con las cuales eres compatible Y ya de por si Puedes conversar con las personas Con las cuales eres compatible Sería lo ideal Yo creo que como Aplicación Pues moderna Se necesita Algo así como Black Mirror Había un capítulo de Black Mirror Que hablan de eso Creo Bueno Uno El problema es que uno se termina convenciendo De que No es muy lindo No es muy detractivo Y realmente Hay muchos tipos de belleza Y el problema es que Si El circulo como que Está demasiado intoxicado En El canon de belleza ideal Perfecto Lo asocia demasiado Con los canons de belleza de la mujer Que en algún minuto Y hasta el día de hoy También tienen Y los complejos que tienen De repente las mujeres Como para poder Aceptarse a sí mismas También Pasan en este mundo Y mucho demasiado Hace un tiempo Ya como que Traté de como empezar a dejar Y desligarme un poquitito De eso En particular Y asumirme un poquitito Más como de mi cuerpo Como era hace un par de años En el cual Como que Si me sentía como Yo Atractivo como tal Porque Pensaba que No me importaba Mucho a quien le gustara Sino que me importaba Que yo me sentiera bien Y conforme con mi cuerpo Y bueno Creo que Una práctica Que cuesta mucho En especial Cuando empiezas a entrar En dinámicas De relaciones Y en dinámicas De pareja Y en dinámicas de salida Yo creo que Como que lo principal Enfocarnos Y ayudarnos Entre nosotros A eliminar estos canones De belleza Sacarlos Y erradicarlos Eh Superarnos Y adquirernos A nosotros mismos Como somos Es muy hipócrita Lo que estoy diciendo Porque yo no me quiero A mi mismo Estaba un montón De hecho me doy un montón De cringe Cada vez que me veo en la cámara Y después me veo en la pantalla Y bueno Hasta aquí el video Porque Me supero Me supero Quiero morir